Hay personas que te hacen ver la vida desde otra óptica. En su caso, ella ha utilizado la música y la actuación como herramientas para entrar al corazón del público y hacer que vean la vida cotidiana desde su arte, caracterizándose no solo por su talento y totes histriónicos, sino también por su energía, carisma y habilidad para hacer reír. Nuestros caminos se cruzaron hace algunos años, cuando ya se destacaba en los programas de comedia más populares del país y yo en las telenovelas. Y aunque el encuentro fue breve, fue más que suficiente para que me surgiera una profunda admiración por su trabajo. Hoy sí que estoy de fiesta. Estoy de fiesta y de buen ánimo. Y en ver a tu compañía. Carmenidio Velázquez. Ave María. ¡Ay, qué rico! Ya empecé ya como que vamos a brindar primero que nada. ¡Ay, vamos a brindar! Por la... ¡Ay, qué dicha de tenerte conmigo en la tarde! ¿Me la tomas de verdad? ¿Ah, sí? Por supuesto que sí. Bueno, yo pregunto por si la play. Vamos por el principio como siempre, como decía Pirandelo. ¿Dónde naciste? En la playa de Ponce. ¡Ah, tú eres ponceña! ¡Claro! No se me notan. ¡Ay, qué rico! Sí, yo soy la sonora ponceña. Y te pregunto, ¿alguno en tu familia le dio también por alguna vena de arte? ¿Tenían el talento para cantar? Pues tú sabes que yo analizando la vena artística viene por el lado materno, aunque mi mamá no es artista. Pero me he dado cuenta que sí, los primos míos, las primas mías son por esa vía materna. Porque tengo primos que han sido músicos, que son músicos. Y tengo primas que cantan precioso. Pues sí, vienen por ahí. Exacto, que vienen por esa vía materna. ¿Y cuándo descubres tu talento? ¿Cuándo te das cuenta que Carmen Nidia canta y actúa? Te voy a contar algo. En escuelas superiores tenía un... el Girot. Ese, él me decía, tú eres una natural, tú te tienes que ir a estudiar esto. Y siempre estaba con ese yo, pero yo pensaba yo, ¿de dónde tela si no hay araña? Tú sabes, pero hay formas, hay formas de hacer las cosas. Y él me estimuló muchísimo y me hizo creer en mí misma. ¿Hasta cierto punto fue tu mentor? Hasta cierto punto sí. Él fue el que me estimuló. Él me dijo, tú, esto es tuyo, tú tienes que estudiar, tú tienes que dedicarle tu vida seriamente a esto. Porque tú eres una natural, siempre me dicen, tú eres una natural. ¿Quién te descubre profesionalmente? Nena Rivera y Jorge Arce nos unimos para hacer un trío. Se llama el trío de integración. Y una vez estábamos bajo un palo de flamoyán, que quedaba al lado de la entrada para el teatro, para el departamento de drama y pasó Pantojas. Ay, descansé un plazo. Pasó Antonio Pantojas. Maravilloso. Y dice, ay, pero qué bonito, qué bonito cantan. Dice yo, ¿qué es? ¿Ustedes? Y eso es bueno, vamos ensayando. Ay, ¿este fin de semana qué van a hacer? Y nosotros, nada. Dice, ah, pues están conmigo en el show en la TEA. Qué bonito. Y nosotros, ¿qué es? Mira, fue un palo. A la gente le encantó. Y entonces la gente decía, otra, otra. Y solamente sabíamos cinco canciones. Así que volvíamos a repetir las mismas. Pero fue la primera experiencia así como. ¿Con público? Con público que la gente pagaba por ver algo. El maravilloso Pantoja. Que nosotros nos expusimos. Pantoja. Y Pantoja. Bueno, Pantoja, yo... Es una cosa bien, bien especial en mi vida. ¿Tu primera comedia en televisión fue Entrando por la Cocina? Yo no soy muy buena con los recuerdos. Pero yo, con Tommy Muñiz, yo entré en el Canal 7 a hacer la alcaldía de mi pueblo, que Agreló era el alcalde. Entonces, Susa entraba a mortificar al alcalde, a darle las quejas, que si la calle estaba eso, que si un foco en el parque, que si había que hacer algo. Y entonces yo era la bocona que entraba allí. Y eso lo escribía Nena Rivera. Nena, la que había cantado conmigo al Triintegración, que era la que creó el concepto, la alcaldía de mi pueblo. Entonces, ahí, unos años después, Nena le vende el concepto a Vigoró, y ahí entonces se hace la alcaldía otra vez, y entonces ahí es que se unen Epifanio y Susa. Pues obviamente, se crea el antagonismo con Epifanio y Susa. Ahí es que empieza toda la historia. Pero yo estoy bien preocupada por eso. Ah, ¿preocupada por qué? Yo estoy preocupada porque yo creo que ella va a venir y me va a llenar esto de fleas y va a convertirle a esto aquí como un patíbulo. Esa pareja resultó muy buena, y el programa también causó una explosión de aceptación, y entonces que nos mueven, entonces, aquí es como que voy a decir, ya por la noche. Susa y Epifanio son como que ya... O sea, es un dueto que tú no encuentras el uno sin el otro. Es como... Mira. Es que ustedes son como, yo no sé, parecen un matrimonio. La gente, siempre la gente dice, ay, ustedes parecen matrimonios. Sí, porque es una cosa impresionante. Ninguno me ha durado tanto. Yo digo, no. Pero de verdad, es que Víctor tiene un talento increíble. Todos los personajes que él hace tienen, ay, Dios mío, tienen un éxito increíble porque le damos... Él le da historia, historia a sus personajes. Pocas personas saben que tú participaste en un festival en La Habana, Cuba. En mi faceta de cantante. Como cantante. Háblame de esa experiencia. Ay, fue divino, me encantó. Entré en ese mundo de tanta bohemia y tanto bolero y tanta cosa. Y yo digo, ay, Dios mío, me encanta estar en este ambiente. Es una experiencia maravillosa sobre la Habana. Me gustó muchísimo. Lo gocé en cantidad y fui bien aceptada. Ha participado en cantidad de obras de teatro. Pero te pregunto, ¿alguna vez has interpretado drama? Claro. ¿Qué has hecho en drama? He hecho en drama y yo he hecho hasta tragedias griegas. Hice tragedias griegas con Vicky Espinosa. Hice este drama. Lo que hiciste en Coralito, que fue un unitario, era... Con Vicente Castro. Con Vicente. Con Vicente he hecho papeles dramáticos. Pero sí, y me encanta el drama. Me fascina el drama y me queda bien también. ¿Tú sabes qué? Que Epifania me dice Alba. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice tu nombre. Me dice, Alba, ni día a día. O Alba, ni día a día. Y me dice, me lo dice... Ay, no, 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 no. Te lo juro. Entonces, Víctor, cuando yo no le hago caso, que él me está hablando, me dice, Alba, Alba. Y yo... Ay, no te puedo creer. Te lo juro. Te voy a decir algo. Yo creo que... Parejas como ustedes, pocas. Carreras como la tuya, tampoco hay muchas. Yo quiero felicitarte por todo lo que has hecho, por todo lo que has logrado. Gracias. Pero, ¿qué te falta por hacer? ¿Qué quisieras hacer? En este momento de tu vida, tú dices, hice esto porque has hecho mucho. Radio, televisión, teatro, musicales. Ay, si te digo... ¿Qué te falta? Vas a decir, oye, pero qué pretensiones tiene esta mujer. No, no, no hay que tener pretensiones. Tienes un sueño. ¿Cuál es ese sueño? Escribirle una novela. ¿Por qué no? Póntelo como meta. Pero de verdad que me encantaría hacerlo. Póntelo como meta y sé que lo vas a lograr. Yo te deseo la mejor de la suerte. Mucha salud sobre todas las cosas. Ay, Carmenidia para mucho rato. Por todo ese talento que Dios te dio. Gracias. Y por esa vivencia que has tenido tan increíble. Porque pocas carreras están llenas de tanta vivencia. Eres una actriz versátil porque lo haces todo y todo muy bien hecho. Hasta mi hijo me quedó bien hecho. Te felicito de corazón. Y que puedas escribir ese libro, esa novela y que sea todo un éxito. Ay, Dios mío. Bendiciones por eso. Que sea pronto. Gracias por estar conmigo. Ay, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Qué linda estás. Gracias. Viste, qué fiesta. Gracias. 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 ¡Gracias!